El libro de los Proverbios, capítulo 3, desde los versículos 5 al 6. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Ven el título ahí? Caminando con confianza la clave de una vida dirigida por Dios. La imagen esa que está ahí, ese chico que está haciendo el funambulismo, ese alumno de mi hijo Otto en el lenguaje silbado. Ese chico, pues bueno, se dedica a eso, es fotógrafo y se dedica a eso. Es un espectáculo que tienen montado y ven, camina de montaña a montaña a través de toda esa liana de acero. Van caminando con ese cinturón puesto que les produce seguridad en caso de caer al vacío. Pero hay que tener mucho valor, mucho ejercicio, mucha fuerza, mucha constancia para llegar a tener ese equilibrio. Y fíjense que no lleva nada en las manos, Él se equilibra solo con sus manos, va haciendo las alas. Hay otros que lo hacen con una vértiga y otras cosas para mantener el equilibrio. Y este, en el espectáculo, Él contaba que cuando Él terminaba de pasar de un lado a otro, la gente le aplaudía y le decía. Y Él preguntaba, ¿les gustó? Y dice, sí, nos gustó muchísimo, va muy bien. Ahora voy a hacerlo con una carretilla. ¿Vale? Él ponía, colocaba la carretilla sobre el alambre para llevarla en las manos, empujándola por todo el alambre hasta la otra esquina. Pero Él dice, no me va a bastar solo con llevarla a la carretilla, sino quiero que uno de los presentes se monte en la carretilla. Aquello ya no gustó a la sociedad, no gustó a la gente, sino que más bien se asustaron, ninguno quiso. No había confianza. Él tenía confianza en lo que estaba haciendo. Sin embargo, los que le aplaudieron la primera vez, ahora no se atrevían a dar el paso a montarse en esa carretilla. ¿Por qué? Porque no llevaba arnés, no llevaba seguridad, solo ibas montado, sentado en la carretilla e ibas a disfrutar de todo el paraíso. Si te caías, ya sabías lo que había. Él no, Él sí caía, estaba amarrado, estaba asegurado. Este ejemplo nos ilustra la diferencia entre creer y confiar. Yo puedo decir, yo creo. Ahora, yo puedo decir, yo confío y demuestro que confío. Él decía, yo creo que puedo hacerlo y confío en mí mismo que puedo hacerlo. Si subiéndote al alambre, si tú no tienes confianza en lo que estás haciendo, no crees en el medio de seguridad que tienes puesto, que aunque el pie deslice o resbale, cae y te vas a quedar colgando, que luego te puedes incorporar otra vez nuevamente, trepas y te subes a eso. Es decir, Él tenía el convencimiento y tiene el convencimiento de que cree y confirma y confía. Esto tenemos que nosotros verlo desde el lado de nuestra vida cristiana. La parte de creer y la parte de confiar. Confiar en Dios es más que creer en su poder. Es entregar nuestra vida completamente bajo su dirección. Si eso no está así, nosotros vamos a ir de fracaso en fracaso. Él decía, yo me caí muchísimas veces y me levantaba. Me caí y me levantaba. Primero empezaba ensayando a una altura de 20, 30 centímetros. Ponían el cable de un árbol a un árbol y iba haciendo hasta que iba cogiendo seguridad. Luego iban subiendo la altura hasta ir cogiendo seguridad. Hasta que llegaron a una altura, un tope. Ahí está haciéndolo de orilla a orilla. Ya hay un peligro. Conlleva un peligro en quedarse, en darse un golpe, quedarse colgado. Asustarse en la caída, sufrir un infarto. Hay muchas consecuencias. Esto no es fácil. Para nosotros la vida cristiana tampoco es fácil. Yo recuerdo en nuestros comienzos aquí que nosotros creíamos y confiábamos. Cuando fue el último culto en julio, fue el segundo domingo de julio, fue el último culto, porque después pasamos al periodo vacacional. Y ya habíamos terminado y yo estaba en la puerta de allá esperando por Carmen. Como siempre le digo, chacha, que te estoy esperando. Después de que yo me he hartado de hablar, le digo, te estoy esperando. Y ella dice, fuerte cara tiene. Salió y volvió a entrar. Pero eso no es nuevo. Ella siempre lo hace. Sale y vuelve a entrar. Y en eso estaba Salma. Y estaba así, enganchada a la puerta y haciendo como el molinillo allí en la puerta. Y de buenas a primeras se me queda mirando. Ella siempre me dice Carmelillo. No me dice Carmelo. Carmelillo. Pero esa vez se me quedó parada así de frente mirando. Mirando me dice, Carmelo, ¿por qué hay tan poca gente en la iglesia? Mira, aquello fue para mí un batacazo impresionante. Por la ausencia de tanta gente. Ella me desarmó porque mi cabeza estaba dándole vuelta. Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo en el ánimo? En la entrega, en la confianza hacia ti. Yo hoy no iba a predicar esto. Iba a predicar sobre Juan 13. El lavar los pies. Pero eso lleva mucho más profundidad. Porque es un tema que estoy preparando para la escuela de predicación expositiva. Bueno, iba a hablar de eso, pero digo, no, tiene mucho cuero que cortar esto. Pero esta parte me preocupó porque la niña me preguntó a algo que mi corazón estaba sintiendo y que lleva sufriendo esto. Ella directamente, sin entrar en conversaciones ninguna. Ella estaba jugando allí y me dice, Carmelo, ¿por qué hay tan poca gente en la iglesia? Eso me impactó bastante y eso estaba recarcomiéndome. Y le pregunto al Señor, ¿qué está pasando con el ánimo de la gente? ¿Qué está pasando con la confianza? Creemos, pero tenemos que confiar. Aquí hay un planteamiento del problema en la sociedad moderna, la que nosotros estamos viviendo, donde la autosuficiencia y la autonomía son valoradas. Es común que los individuos dependan de su propio entendimiento para navegar en las complejidades de esta vida. Yo todavía me valgo, yo sé hacerlo, yo no necesito a nadie. Hay una falsa humildad en ese creer y en ese confiar, hay una falta de humildad tremenda. Porque creemos que podemos hacerlo, no necesito de nadie. Estoy con la gente, pero no necesito de la gente. Y es ahí donde empezamos a retroceder hacia atrás. Cuando aquí el rey David, el rey Salomón, estaba dando este consejo, no solo era para sus hijos, sino que sentó un precedente en el tiempo también para nosotros. Si decimos que creemos, pero nuestra confianza mengua, nos hace retroceder, mal va el asunto. En algo se está fallando. Sin embargo, en esta pandemia, o en este tiempo de pandemia, yo pensé que todo esto que mi corazón estaba sintiendo y estaba viendo, le dije, este es un tiempo donde la iglesia va a coger auge, va a coger fuerza. Pues eso casi me engañó, porque no solo era mi sentir. Yo he hablado con otros teólogos de otras partes del mundo, me dice, Carmelo, estamos en la misma tesitura que tú. Cuando creíamos que esto iba a despertar, ha hecho un retroceso. Ha menguado la confianza del creyente en el Señor. Cuando la confianza mengua, nos valemos de nuestras propias habilidades, de lo que yo puedo hacer, de lo que yo puedo tomar decisión. No cuento con Dios, no cuento con nadie y yo hago lo que creo conveniente. Y ahí es donde nos viene la lágrima. Luego nos viene el dolor, la angustia, el abandono, el despegue. Nos va llegando todas esas cosas. Y fíjense, caminando con confianza. Confianza, cuando hay confianza, hay sosiego, hay paz. Ahí faltaron dos puntos, porque esto va unido a lo otro. La clave de una vida dirigida por Dios. Cuando Dios está en nosotros, la confianza se va haciendo cada vez más profunda, más profunda. Cuando Él nos enseña a una dependencia mayor de Dios cada día que pasa. Cuando la confianza va menguando, entonces la relación con Dios se va enfriando, se va distanciando. Eso nos hace arrogantes, nos hace perder visión, nos hace perder el calor, el cariño. Recuerden cómo empezamos. ¿Cuáles fueron nuestras circunstancias? ¿Por qué Dios nos inclinó a comenzar a hacer? Hemos visto tiempos de gloria, hemos visto tiempos de abatimiento, pero en estos tiempos tan complicados, la iglesia tiene que volver a retomar, a retomar el propósito, el compromiso. Dios tiene un compromiso con nosotros que Él no lo va a variar. Pero nosotros, si tenemos un compromiso con Él que hemos hecho y que lo variamos de ahora para después, ya estamos variándolo. Cuando nosotros no mantenemos una constante y eso denota fragilidad espiritual, desconocimiento de las Escrituras. Cuando desconocimos, cuando no leemos, cuando no estudiamos, cuando no oramos, hoy lo va a notar el que duerme a nuestro alrededor. Mañana lo van a notar los que nos tratan. Pero yo lo noto al momento, cuando a mí me escasea el asunto. Examinar como Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta a depositar nuestra confianza en Dios y reconocerlo en todos nuestros caminos. Si eso no está así, sino que yo tomo mis propias decisiones, hago y deshago, y luego me lamento, algo está funcionando mal. Y que tengo que corregirlo, nunca es tarde, dice el dicho. Si la dicha es, vamos a recuperar. La cuestión es recuperar, no quedarnos estancados, no quedarnos apenarnos. ¿Sabes? Ustedes siempre me han escuchado la frase, y esa la tengo yo como una máxima en mi vida. No pierdo tiempo con quien no quiero, dice Marta, además lo dice con retintín. No pierdo tiempo con quien no quiere, no invierto tiempo en quien no quiere. ¿Por qué? Miren, cuando el Señor Jesús anduvo, anduvo o andó, ¿cómo se dice? Anduvo. Anduvo en la tierra haciendo ministerio. Jesús, escogió doce hombres. Y uno de ellos, después de tres años con él, ¿qué hizo? Lo aplaudió en el último momento, lo vendió, ¿qué fue lo que le hizo? Y sin embargo, Dios lo amó. Ese Juan 13, cuando ustedes lo estudien con profundidad van a verlo. A pesar de cómo era, a pesar de cómo estaba sintiendo, Dios lo amó. Pero si ustedes leen en el 13.1 de Juan, dice, y a los que llamó, los amó más que a los demás. Cuando Dios se da, se da en un amor completo. No hay límites. Nosotros somos los que ponemos los límites. Y esos límites nos hacen perder la dirección, nos hacen perder la paz, nos hacen perder el propósito para el cual fuimos llamados. El contexto histórico de esto era que el rey Salomón, conocido por su sabiduría divina, porque él que le pidió a Dios, le pidió dinero, le pidió comodidades, le pidió sabiduría, se lo pidió todo. Para poder controlar a un pueblo como era el pueblo israelí, necesitaba ser sabio. Pero no la sabiduría, la inteligencia que la sociedad le proporciona. Es el saber de Dios, el conocer profundo del alma, del sentir, del estar. Salomón fue beneficiado en ese sentido. Y escribe estos proverbios para instruir a su hijo y a las futuras generaciones, que somos nosotros. Aunque nosotros no somos judíos, somos gentiles, pero somos pueblo de Dios, adquirido a precio de sangre. Así que este capítulo también está escrito para favorecernos a nosotros, a las futuras generaciones en la sabiduría de Dios. En la cultura hebrea, la sabiduría era vista como una guía práctica para vivir una vida justa y recta delante de Dios. La sabiduría no es solamente un conocimiento intelectual. Yo puedo estar toda la vida entre libros y ser un batata. Saben que pasarnos toda la vida es entre letras. Por eso dice la Biblia que la letra mata. ¿Por qué? Porque nos enfrascamos entre letras y nos olvidamos de los seres humanos. Nos olvidamos de la relación. Yo probé eso. Lo viví en mis cámaras, fueron muchos años, sentado allí, detrás de una mesa, libros y libros y tongas de libros y consultas. Al final, la verdad es que conseguí una meta. La que yo quería en los estudios, la conseguí. Pero me distancié tanto de la gente, que eso me dolió en el alma tantos años. Y dije, Señor, cuánto tiempo he perdido. He querido aprender de Ti, profundizando y profundizando, pero me he olvidado de lo esencial. Me he olvidado de los que me rodean. Me he olvidado de los que están conmigo. Me he olvidado con los que trabajo, con los que ando, con los que río, con los que como. Me he olvidado. Y yo no quisiera que ustedes pasaran por eso. Yo quisiera que ustedes fueran ricos en palabras, en conocimiento, porque en esa medida hay fidelidad, hay firmeza delante de Dios. Hay vocabulario. Hay motivos para orar y para hablar, para entablar una conversación con Dios. ¿Cuántos se han propuesto empezar el día orando, seguir el día orando y acabar la noche orando? Pero cuando empezamos, a los cinco minutos, ya no tengo cuerda. Señor, te pido, te doy gracias por esto. A los cinco minutos ya no tengo repertorio para decirle a Dios. Pero cuando yo leo la palabra y lloro la palabra, comparto con el Señor. Señor, qué bueno, mire lo que me dijiste a través del salmista. En paz me acosté y dormí. O aunque ande en valles de sombra de muerte. Y todas estas series de textos que rondamos con mucha facilidad. Compartirlo con el Señor. Señor, cuánta paz me trae este asunto. Y cuando usted se da cuenta, usted no está cinco minutos orando. Usted se puede tirar una hora, dos horas, y dice, ay, cómo se me fue el tiempo. Eso es lo que le agrada a Dios, que tú compartas lo santo, lo bueno. Porque Él te transmite todas esas cosas. Así que encontramos que la sabiduría no es simplemente un conocimiento intelectual, sino una comprensión profunda de la voluntad de Dios. Nunca voy a conocer la voluntad de Dios si la Biblia permanece cerrada. Si mi vocabulario, si mi relación con Él de rodillas no está en marcha, créanme, nos vamos a dar topetazos, nos estorbamos unos a otros, nos molestamos unos a otros, no disfrutamos. Y estamos llamados a disfrutar. La sociedad nos mira. Y tenemos que ser un referente. Quería comentar algo que vi hoy en el Facebook, pero creo que no merece la pena. Lo merece porque más bien sería para disgustarse uno más cuando ve las banalidades de los mismos creyentes. La arrogancia, la prepotencia. Es terrible cuando no se tiene cuidado con lo que se publica. La exhortación de confiar en Dios. Versículo 5, la primera parte. Fíate en Jehová, comparte de tu corazón y no apoyes en tu propia prudencia. Es lo que dice. ¿Cómo? ¿Qué dice el texto? De todo. Y cuando dice de todo, está hablando del ser tripartito del hombre. Cuerpo, alma y espíritu. Si solo pongo una parte de confianza en él, una parte de mi entendimiento, pero lo demás no. Estoy abocado al fracaso. Estoy abocado a ocupar un lugar. Esta mañana predicaba en una iglesia de aquí de Puerto y se cantó un himno. De esos que me gustan a mí, se cantan. Y se cantó un himno esperando la venida del Señor. Cuando la chica que cantó ese himno dice ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Yo no levanté la mano. Después me dice al final, cuando terminé, dice Carmelo, ¿por qué usted no levantó la mano? Le digo, porque yo no estoy esperando la venida del Señor. Yo estoy esperando que él venga a buscar a su iglesia porque la segunda venida del Señor, la iglesia vendrá con él a la tierra. Se quedó mirando y dice, eso es así, eso es así. La Biblia lo dice. Yo estoy esperando que al son de trompeta y voz de arcángel, yo sea levantado para irme con él y la iglesia. Pero si espero la segunda venida, entonces me tengo que comer toda la gran tribulación. Y no hay razón de ser para que la iglesia pase por eso. Bueno, eso es entrar ya en todo lo que es la teología sistemática y no tenemos tiempo para eso ahora mismo. Así que dice, la confianza absoluta. Cuando dice absoluta, es confía. ¿La sociedad te da algo bueno? Cuando estás amargo como un chocho, estás aburrido, ¿quién te consuela? Hay quien te da una palmadita en la espalda, ¡ah, esto pasa, no te preocupes! Eso no me consuela a mí. Mal de mucho, remedio de tonto. No, no me consuela. Yo necesito un consuelo mucho más profundo, que me dé convencimiento que a pesar de equivocarme, a pesar de sentirme solo, a pesar de hacer las cosas muchas veces en contra de lo que Dios dice, necesito saber que Dios está ahí cerca de mí. La Biblia lo dice, sí, pero yo tengo que creerlo y tengo que confiar en ello. Así que la confianza tiene que ser absoluta en Dios. Si no hay esa confianza absoluta, no vamos a avanzar, no vamos a prosperar. Fíjate de Jehová, la palabra fíjate en hebrero, batach, significa confiar, apoyarse o descansar en seguridad. Dios no te va a fallar nunca. Me puede fallar mis hijos, me puede fallar mi mujer, me puede fallar mis familiares, me puede fallar quien sea. Pero recuerda lo que Dios decía en Malaquías, es porque yo, Jehová, no cambio. Si Él no cambia, ¿quién cambia? ¿Soy yo? Son mis sentimientos, mi forma de pensar, mi flojera, mi retraimiento, es lo que me lleva a la amargura. Porque yo, Jehová, no cambio. Si Dios no cambia, el que esté cambiando soy yo, son mis sentimientos. Ya me retraigo, creo que el mundo está contra mí, creo que el mundo me quiere hacer daño. No vivo, no disfruto, no avanzo. Y claro, cuando yo no avanzo, el que está al lado mío, también se queda retrasado. ¿Por qué? Porque ha confiado en mí, ha visto que yo amo las cosas del Señor, que yo avanzo, pero cuando yo me retraigo, dice no, si Carmelo lo hace, yo también lo puedo hacer, porque creo que está bien. No, 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 no. Su pensamiento no puede ser ese. Usted tiene que tener un pensamiento más cercano a Dios. Esto no es una confianza parcial, el confiar en Dios completamente no debe ser parcial. Una confianza parcial trae un desajuste impresionante, sino una entrega completa a Dios, asegurándose de que Él es digno de nuestra total dependencia. Recuerden siempre en donde vayan, porque yo, Jehová, no cambio. A pesar de las circunstancias que te estén rodeando, aunque te estén comprimiendo entre el cielo y la tierra, aunque se te esté yendo la vida por algún asunto particular, Dios no cambia. Y Él, fiel, y Él dice, yo estaré con vosotros parte del día y después del final. Él dice eso. ¿Cómo es que dice el texto? Porque yo estaré con vosotros ¿cómo Marta? Todos los días hasta el fin de los tiempos y luego la eternidad. Por tanto, la palabra de Dios es una, no lo tengamos por mentiroso. Cuando nosotros dejamos de hacer, es como si pusiéramos a Dios como mentiroso. La expresión de todo corazón que nos dice el texto implica la totalidad de nuestro ser. Emociones, pensamientos y voluntad. Si eso no está puesto en sus manos, hay confianza. Una vez que nosotros traicionamos la confianza de alguien, es difícil volver a recuperarla. Sin embargo, Dios no mira con ese prisma con el que nosotros miramos. Dios nos sigue mirando con compasión porque Él sabía que a pesar de haberle dicho nosotros a Él, Señor, yo confío en ti. Mañana o más tarde o más temprano vamos a hacer lo contrario. Y Dios en su misericordia dice, bueno, como yo sabía cuál iba a ser tu situación, te reconcilié con todas las dificultades del mundo que tú puedes plantear, yo te reconcilié. Yo te he recogido como mi hijo. Te he aceptado a través de Cristo. Fíjense lo grande que es nuestro Dios. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro distanciamiento, a pesar de nuestra desconfianza. Si yo traiciono a Carmen, puede ser que Carmen me perdone, pero ya no se da la misma confianza. sin embargo, Dios no piensa así. Dios todavía sigue esperando que nosotros vaciemos en él, confiemos a pesar de las circunstancias. La confianza en Dios debe ser completa y no compartida con nuestra propia sabiduría o fuerza. Hay una advertencia también contra la autosuficiencia. no te apoyes en tu prudencia. Tu filosofía de vida, tu propia sabiduría no te vale si no está encajada en la sabiduría de Dios. La palabra apoyarse denota depender de un bastón o un soporte. ¿Por qué yo uso el bastón? Porque mi pierna derecha no está bien. No me fío de ella, me he caído ya muchas veces, entonces necesito tener una tercera fuente en la que apoyarme. Necesito mi ambas piernas más mi bastón. Si esta me falla me puedo escorar sobre el bastón y la mantengo. Ven, siempre necesitamos el apoyo. Nunca podemos decir yo no puedo apoyarme en Dios porque no lo veo, no lo siento. ¿Hace falta sentir a Dios? Hay que creerlo. Por fe creo lo que Él me dice. También la palabra apoyarse denota e interesa por nuestra parte respeto hacia Dios. Confiar en nuestra propia comprensión es frágil e inestable. Nuestra prudencia humana es limitada y falible mientras que la sabiduría de Dios es infinita, perfecta. si no cometemos más errores si no cometemos más batacazos si no nos hundimos más es porque Dios es misericordioso y a pesar de que muchas veces nosotros nos clamamos por el socorro de lo alto Él tiende la mano y nos rescata y aún así no sabemos agradecerlo. Cuando Él nos saca de un ser legal y nos pone sobre un sitio seguro cuando ya la tormenta ha pasado que somos capaces de analizar dónde me metí y a dónde pude haber llegado. Ahora me siento tranquilo me siento rodeado me siento en el hogar me siento calentito arropado oiga esas cosas tenemos que valorarlas que nuestras decisiones sean siempre las mejores ¿qué le pasó a Moisés cuando salió de Egipto? Cuando Moisés salió de Egipto condujo a un pueblo que era rebelde y contumaz y lo condujo por todos los desiertos podía haber recogido el camino corto pero allí estaban los edomitas los enemigos del pueblo de Israel que les iban a impedir el paso a la tierra prometida y Dios sabiendo eso más conociendo el corazón del hombre le hizo dar la vuelta más grande y allí en pleno desierto cuando ya iban a entrar el ejército de Faraón los persigue Dios divide las aguas ellos pasan en seco pero los enemigos del pueblo de Dios pagaron las consecuencias fueron inundados y así podíamos seguir y hablar y hablar de todas las cosas que hicieron durante sus recorridos el hecho de quejarse contra Dios porque no tenían agua o porque no tenían comida que les cayó el maná del cielo cuando no tenían agua nos trajiste al desierto ¿para qué? para morir de sed mejor nos hubiese dejado en Egipto miren cuando Dios oye ese tipo de exclamación cuando yo las oigo me hierve la sangre porque yo tengo otra forma de ver las cosas no tengo la misericordia de Dios como ser humano pero Dios en su misericordia le dijo a Moisés golpea la roca oreb golpea la roca y de allí emana la vida de allí emana el agua que hizo grandes charcos dicen los historiadores Dios golpeó a la persona de Jesucristo permitió que fuera golpeado en la cruz del Calvario y de allí emana agua de vida para cada uno de nosotros ¿por qué no potenciar nuestra confianza en eso? en Él Él nos ha sacado del secadal nos ha sacado del hambre nos ha sacado de muchas situaciones seamos agradecidos comprometidos con Él también yo quiero preguntarte y esto no quiero la respuesta sino que tú mismo te autoanalizas ¿en qué área de tu vida te estás apoyando en tu propia comprensión? estás haciendo las cosas con tu conocimiento pero no estás dándole a Dios el beneplácito de que te oriente de que puedas recibir consejos ¿en qué área de tu vida estás haciendo esto? estás a tiempo nunca es tarde si la dicha es buena dice el dicho y Dios te hace retroceder mira donde has caído vuelve tu pie a la senda antigua analiza recapacita no tomes decisiones a lo loco no hagas nada que luego te va a producir llanto recapacita en qué área de tu vida te estás apoyando en tu propia comprensión porque eso igual es un problema en cadena una cosa te trae la otra y la otra y la otra y cuando te das cuenta estás a la altura del betún a la altura del zapato llorando sufriendo innecesariamente no tienes que sufrir innecesariamente porque Dios te llama a confiar en Él comencemos cada día en oración de confianza pidiendo a Dios que nos guíe en las decisiones no tomes decisiones estando en caliente cabreado mosqueado no tomes esas decisiones así sé prudente espérate medita razona qué voy a conseguir con esto depende menos de tu fuerza y más de la dirección de Dios en el versículo 6 el reconocimiento de Dios en todos nuestros caminos vaya donde vaya hagas lo que hagas pregunta siempre donde yo voy a ir Cristo me acompañaría lo que yo voy a hacer Cristo lo haría conmigo donde yo voy a estar Cristo estaría conmigo me lo preguntó una vez mi nieta abuelo cómo puedo saber si la decisión que voy a tomar es correcta o no es correcta y le dije tú pregúntate dónde quieres ir si Cristo estaría contigo y ella me dice donde estoy pensando no estaría digo pues entonces ni lo intentes porque no hay bendición en ello confía en él porque eso que tú estás pensando no te va a traer sino dolores de cabeza lo que ahora parece salsa y rumba y alegría luego viene el llanto hagamos las cosas con cordura dependamos de Dios reconocer a Dios en cada aspecto de nuestra vida cosa que vayas a hacer sea trabajo sea ayuda sea lo que sea coméntaselo al Señor no tomes decisiones a la ligera para que no sufras y no quiero decir que el hecho de que se lo compartas al Señor te vaya a privar del conflicto no pero vas a estar fuerte durante el conflicto porque Él está dirigiendo las cosas Dios no te va a dejar ausente del problema del conflicto o del dolor no, no eso te va a hacer mucho más fuerte en medio de la adversidad que tú estés robusto porque estás aprendiendo a depender de Dios el Señor pelea la batalla por nosotros Él hace las cosas bien para que nosotros salgamos beneficiados en todas las cosas depende de cada uno de nosotros que queremos hacer queremos seguir viviendo actuando haciendo como a mí me parece sintiendo como a mí me parece pues eso nos va a llevar de fracaso en fracaso reconoce a Dios en cada aspecto de tu vida el reconocerlo la palabra en hebreo dice que se llama Yaba implica un conocimiento profundo y personal Carmen y yo llevamos casados 41 años y todavía ella me está conociendo y yo conociéndolo a ella y nos quedan si Dios quiere hasta los 100 ¿no? imagínense me da correa y me conoce me va conociendo pero a pesar de todo me sigue conociendo cada día y cada día me sorprende y cada día yo la sorprendo a ella también porque voy viendo cosas y lo hablamos lo decimos así que implica un conocimiento profundo y personal de Dios eso solo se consigue como les dije Biblia en mano estudio meditación órele al Señor comparta con él lo que ha sido su pensamiento cuando uno abre la Biblia uno está abriendo la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios habla es Dios mismo el que me está diciendo aunque sea a través de una predicación es Dios mismo que me está impartiendo su palabra y entonces vuelvo a reconectar con él la vida centrada en Dios una conciencia continua de Dios al reconocer a Dios en todos nuestros caminos cultivamos una relación constante con él buscando su presencia y dirección en cada situación yo lo único que quiero decirte para no extender más el tiempo es que tengas cuidado de cómo te conduces que tu corazón esté balanceado conforme a Dios recuerda los principios con los que empezamos cuando quieras ausentarte cuando quieras dejar cuando tengas algo que no puedes confrontar no te rindas siempre hay personas que están a tu lado y te orientan pero por encima de ellos busca la orientación de Dios y pregúntate lo que yo quiero hacer estaría Dios de acuerdo con mí y créanme la respuesta es automática sí o no no hay un término medio una simpleza si tú quieres ir a una discoteca en estos momentos tú sabes lo que te vas a encontrar allí sabes que puedes disfrutar un rato de rumbeo de bailoteo y de todo lo que venga ¿verdad? que se puede hacer se puede hacer pero es tu ambiente y tú pregúntate a mí me gustaría ir a mí me gustaría estar pero Jesús te acompañaría a ese lugar él estaría cómodo en ese ambiente es una una pregunta simplona cojanme el ejemplo que quieran si Dios no te acompaña no vayas si Dios no te dice no vayas si no vas a sentir paz estate quieto si vas a tomar decisiones en tiempos de cabreo de malestar de euforia de euforia no tome deja que tu mente se pare en frío y pregúntale Señor ¿está bien esto que quiero hacer? sobre la marcha tu mente dispara con una ametralladora la iglesia la iglesia necesita la iglesia necesita de hombres y mujeres que estén decididos a confiar a pesar de las circunstancias no te digo que muchas veces el tramo sea amargo hay tramos que no son amargos lo siguiente pero son superables con ese trago amargo cuando te acercas a Dios encuentras ese sosiego esa calma esa bonanza ese silencio donde no participa nadie y eres capaz de oír el silbo apacible a Dios ¿qué le pasó a Elías? Elías se aisló por miedo se escondió y él pidiendo y esperando una respuesta de Dios en el silbo apacible de Dios él escuchó en momentos de tormenta no alces la voz no te metas en ningún baile no te metas en ningún fregado no dejes de hacer lleva tu causa a Dios cree y confía eso no es fácil de hacer ¿quién de ustedes es capaz de andar por el alambre? necesitaría mucha experiencia Dios nos llama a caminar en confianza caminando con confianza la clave de una vida dirigida por Dios cuando Dios está trabajando cuando Dios actúa es cuando tú vas a mejorar y a disfrutar de la vida termino con una pregunta reflexiva ¿cómo puedo reconocer a Dios en mis decisiones diarias? ya les di la respuesta antes pregúntense siempre ¿estoy dispuesto a someterme a la dirección de Dios incluso cuando va en contra de mis deseos personal? es que esto me gusta Señor y esto yo no le veo nada malo pero me gusta y quiero hacerlo ¿por qué? porque las corrientes el círculo en el que me muevo lo hace si ellos lo hacen no está mal pero porque uno se tira por el barranco tú te vas a tirar por el barranco no siempre pregúntate ¿me acompañaría Dios? ¿haría Dios? esas preguntas las dejo ahí en reflexiones para ustedes y la promesa de la dirección de Dios Proverbios 3.6 y termino leyéndola y Él torcerá tus heredas la promesa de Él ¿cómo ganó? enderezará recuerdan el corito ese que dice sendas Dios hará donde piensas que no hay cuando tú ves un desierto si ustedes llegan a estar aquí cuando nosotros llegamos a Fuerteventura aquí no había casi nada estaban solo los caminitos de tierra por estos tableros que hacían las personas que pasaban donde no había camino ellos caminando hacían un caminito hoy día esto está poblado hoy día esto es un vergel con respecto a como lo vi yo cuando llegamos aquí así que tenemos que estar agradecidos por lo que recibimos la promesa de Dios es que va a enderezar nuestros pies va a enderezar nuestro camino y la seguridad de la guía de Dios no te va a dejar en ningún momento va a estar contigo va a dirigir tus pies confianza en su soberanía y paz en la dirección de Dios ahí donde estás cierra tus ojos vamos a orar al Señor y reconcilia esta parte con Él si dices cree di también confía Señor te damos gracias por este tiempo en el cual nuestro corazón Señor se siente debatiendo en esa confianza nos hemos olvidado de aquel principio donde nuestro compromiso nuestra alegría y nuestra lealtad estaban ahí pero el tiempo ha ido pasando y quizás hemos olvidado el confiar más en ti nos hemos enredado en los quehaceres de cada día olvidando tu cuidado tu dirección lo eterno lo que tenemos ahora y lo que recibiremos Señor pon en cada uno sosiego tranquilidad que las decisiones que se tomen en todos los aspectos de la vida sean Señor contando contigo tú produces paz produces sosiego produces calma y la bendición es cuadruplicada y quintuplicada gracias te damos por la vida de cada uno de los que está de aquellos que podrán oírlo también que tu gracia se extienda y gracias te damos por escucharnos y enseñarnos a través de tu palabra en el nombre de Jesús Amén 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 Amén